Bueno, vamos a darle espacio a otras cosas, no todo son tragedias en la vida ni elecciones. Están con nosotros Viridiana Bravo, bailarina y coreógrafa. Nos acompaña a Nueva Cuenta, ya ha estado por aquí en otras ocasiones. Y además, bueno, pues ella se especializa en danza contemporánea. Y la acompaña Paulina López, quien también es maestra de danza, ¿verdad? Sí. ¿Qué nos vienen a compartir, Viridiana? Bienvenida y muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por darnos este espacio. Con nuestro gusto, como siempre. Pues estamos muy contentos porque en esta ocasión venimos a abrir una invitación a toda la comunidad escénica, artística de León. Tenemos la visita de la coreógrafa y bailarina Victoria de Ferrari Zapeto. Ella viene de Bruselas y está haciendo un tour a nivel nacional, va a estar visitando cuatro estados. Y bueno, quiso incluir a Guanajuato, específicamente a León, dentro de este tour. Y pues va a estar en agosto, del 20 al 25 de agosto, por acá. Perdón mi ignorancia, pero platícanos un poco quién es ella, cuál es su importancia en el mundo de la danza. Pues Victoria, bueno, es una coreógrafa, es una investigadora, es docente, es bailarina, que ha trabajado principalmente en escenarios de Europa, específicamente colaborando con coreógrafos de la talla de Sibillardi, Akran Khan, entre otros. Entonces, ella finalmente va generando proyectos en donde va explorando ciertas capacidades del cuerpo a partir de impulsos internos que van rompiendo con programaciones individuales y cosas así, y va generando exploraciones a nivel de espacio. Y bueno, vaya, en un lenguaje escénico, pues es muy importante. Vanguardista, me imagino. Vanguardista, y que además es muy importante para la formación de bailarines. ¿Qué es lo que va a hacer aquí ella? Platícanos, ¿va a poder trabajar con artistas locales? Pues va a generar justamente, va a dar un taller que se llama Artilógica, que es precisamente un proceso de generación y experiencia a través del lenguaje escénico y exploraciones. Y pues va a estarse impartiendo en Casa de Cultura. Así es. Están invitados a esta experiencia todos los artistas en formación y todos los maestros de danza, directores, actores, bailarines. Y queremos hacer que esta experiencia la podamos vivir, pues, la mayor parte de personas que logremos, pues, adquirir esa inquietud, ¿verdad? Porque no solo basta con saber danza, o sea, nuestra actividad va hacia adquirir nuevas herramientas e incluirnos en esta investigación de movimiento que se está haciendo a nivel mundial. O sea, finalmente es un tema de expresión, ¿no? Es correcto. Aquí se usa el cuerpo, pero un actor lo puede también utilizar. Así es. Estamos abiertos a, tenemos incluso en León, hay licenciaturas en artes escénicas. Todos estos chicos que están en formación están invitados para entonces empezar a expandir esa mente y decir, ah, hay mucho más incluso que la técnica. Hay mucho más incluso que el solo hacer un bailable, así le dicen a veces a nuestras coreografías. Entonces, ¿por qué no allegarnos de esas herramientas que nos permitan dar más y entonces, pues, mejorar en nuestro desempeño? Y además, bueno, tenerlo aquí en casa. Es correcto. Vamos a estar en Casa de Cultura Diego Rivera. ¿Dónde va a ser? Digo, horarios y lugares y también si tiene algún tipo de costo. Es, es, antes de pasar a esa parte me gustaría solamente compartir que esta iniciativa es una iniciativa colectiva, bueno, colectiva porque es de muchísimos que estamos trabajando en un estado horizontal, o lo intentamos en su mayoría, y que hay muchas escuelas profesionales de danza que están también interviniendo para que este evento suceda. Bueno, me gustaría hacer mención, si me permites. Claro, tienes tu papel muy abajo, lo puedes sacar aquí no hay problema, así no pasa nada. Bueno, está, mi acordeón. La Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea está también la Escuela Profesional de Mazatlán, Danza, Coreo, Compañía, Jecatombe, Udana Plataforma, Imprudente, Artesénico, está T Intervalo 5, y esto para poder traer a Vitoria a México. Pero además aquí en la Ciudad de León, ayer se cuestionaron dos marcas más, y me parece también importante mencionarlo, es el Kino y Haibol. Están formando parte de esta experiencia. ¿Quién o no? Y, este, ayer no me regañaron por haber dicho que yo ruego. ¿Ah, ya nomás es Kino? Es el Kino, sí. Bueno, es que no se queda. Ayer platicando con Cristian me decía eso. Me ha venido Cristian a explicarnos cuál es el Kino y Haibol. Qué bueno que tú no me regañaste a mí. Pero principalmente yo, bueno, pues quiero abrir este agradecimiento al Instituto de Cultura de León, específicamente Casa de Cultura de Diego Rivera, por justamente abrir este espacio, el Salón 12 de esta casa, para poder impartir este taller. Hay un gran esfuerzo detrás de esto, transversal, de muchas organizaciones. Así es. Muy bien. Y, bueno, ¿cuánta gente podría asistir? ¿Es un grupo limitado? Sí. Sí, por supuesto. Para poder trabajar bien, ¿verdad? Probablemente podamos recibir 25 personas. Y sería lo muy importante que se comunican al 477-160-8387, para poder, este, accesar a mayor información y también a otros teléfonos. Tenemos el enlace con la Ciudad de México, que es Catalina Navarrete, Jecatombe, que es justamente la, vaya, una gestora importante que está haciendo que esto suceda. Y su teléfono es 55, bueno, ¿qué es aquí? 045, 55-4189-0393, o al correo electrónico hola-catalina-nh.com, o con una servidora de intervalo 5, Viridiana Bravo, es 55-16-83-0422, o al correo electrónico viridianabravo-teintervalo5-outlook.com. Y ojalá aparezcan por ahí, pero ¿alguna página también más fácil de recordar donde pueden encontrar todos estos datos? ¿No la tienen? ¿Algo en redes, en Facebook? Todavía se está trabajando justamente en la página de Vitoria, pero se pueden comunicar directamente a nuestros Facebook, que creo que ahora es mucho más fácil. Pues sí, porque, digo, de repente uno nota el teléfono y ahí es tu Facebook, es Viridiana Bravo. Viridiana Bravo. Viridiana Bravo, Paulina López Calderón. Y Kat Navarrete. Kat, como abreviatura de Catalina, Kat Navarrete. Kat Navarrete. Kat Navarrete. Kat Navarrete. Kat Navarrete. Oye, ¿qué fechas? Bueno, Vitoria llega al 20, iniciamos el 21, este taller, concluye el 24 de agosto. El 21 al 24 de agosto. En agosto, todo el tiempo. Hay tiempo para que se anime. Dos meses. Un mes y tres semanas. Y sí tiene costo. Hay un costo mínimo. Sí, digo, es una gran figura por lo que me dices tú y vale la pena. Sí, ahí les solicitamos que nos escriban, pero les puedo asegurar que es un costo mínimo. Muy accesible. Muy bien. Muy, muy accesible. No lo manejamos ahorita. No, ahorita no lo manejamos, pero es muy accesible. Ya, muchísimas gracias. Entonces, producto del taller, ¿se tiene empezado a montar algo o nada más es un tema didáctico, académico? Es un tema didáctico, es un tema académico. Esperemos que, bueno, Vitoria se anime a poder hacer algo junto con las personas que están acá. Que ver el talento local. Que puedan los participantes, justo. Yo creo que eso es muy importante, que ella pueda ver el talento local aquí en la ciudad y que pueda generar... Si alguien como yo no sabe quién es Vitoria, Vitoria, ¿dónde puede consultar información de ella? Imagino que hay mucha en internet. Hay mucha en internet. Aunque sé que los que son amantes de la danza y practicantes seguramente lo tienen muy claro. Tiene un canal en YouTube, así, Vitoria, perdón, Vitoria, con doble T, Vitoria Ferrari, y de Zapeto, Vitoria de Ferrari, Zapeto, y ahí es donde vienen todos sus enlaces a sus diferentes propuestas coreográficas. Ella sigue bailando y solamente es coreógrafa y maestra. Es investigadora, es docente, es bailarina, es coreógrafa, o hace muchas cosas. Muchas cosas, muy bien. Yo sigo nuevamente al canal de YouTube para saber más de Vitoria Ferrari. Ahora sí, muchísimas gracias, Paulina, Viridiana, por la invitación y por venir a compartirnos esta información. Y en los Facebook, usted ya lo escuchó, Viridiana Bravo es uno, Paulina López... Calderón. Calderón es el otro, y Kat... Kat Navarrete. Navarrete. Son tres Facebook donde se puede obtener datos concretos, teléfonos para comunicarse y saber más de la logística. Este evento. Continúo porque tenemos mucha información, tenemos una mesa, tenemos novedades políticas, aunque haya veda, pero vamos a comentar un video que está empezando a circular, mucho grabado en la reciente visita de Ricardo Anaya a Guanajuato y a León, en su cierre de campaña el pasado miércoles de esta semana. Regreso en un momento.